Bueno, finalmente está confirmado lo de los tres descensos y las modificaciones reglamentarias que definió ayer la mesa chica o no tan chica de Superliga, por lo cual vuelve a rodar la pelota. Van a estar los dos equipos de Santa Fe jugando en el inicio de la fecha, pero sobre Colón, con esto de la Copa Sudamericana hemos venido hablando bastante últimamente, por eso elijo hoy centrarme en Unión, en este renovado Unión que lo tiene por el momento contento a Madelon. Y si bien es complejo pensar qué podemos esperar o hacia dónde va a virar esta nueva versión de Unión, yo creo que lo más importante es centrarse en qué sostener, en qué fijar y de qué modo amarrar este nuevo proyecto a lo que ha ocurrido en el último tiempo en Unión para tratar de potenciarlo. Y me parece que la palabra que define todo es identidad. Me da la sensación que el regreso de Damián Martínez y que el regreso de Bottinelli le permiten a Madelon, en esto de que los equipos se arman de atrás hacia adelante, descansar en pilares importantes, sumándolo a Yemar, sumándolo a Corbalán, que más allá de haber sido alternativa, ha jugado y ha rendido cada vez que lo ha hecho y eso para el futbolista es importante, para sentirse parte. Y a partir de ahí tiene gran parte del juego resuelto. El tema es cómo se las va a arreglar Unión de ahí hacia adelante, para con Acevedo como gran referente de lo que fue, con Méndez que ha tenido buenos minutos el semestre pasado, y con los delanteros, que con alternancias y con lesiones todos han tenido parte de este proceso, ver cómo construir. Y digo, vinculado a la identidad tiene un gran bastión, ha tenido un gran bastión siempre Unión, y que es despender mucho más de lo colectivo que de lo individual. Cuando en el Tate no funcionaba Zavala, funcionaba Fragapane, cuando no lo hacían ninguno de los dos aparecía alguno de los delanteros, o se soltaba Mauro y generaba alguna opción a través de un tiro libre, o el juego aéreo permitía abrir partidos. Me parece que hacia allí debe virar lo importante, o la búsqueda importante de Unión, tratar que rápidamente los que han llegado, que no han sido muchos, pero algunos de los cuales pueden llegar a ser vitales, caso de Jalil Elías en el centro del campo, con características medianamente similares a la de Mauro, y fundamentalmente lo de Carabajal, que veremos de qué manera lo involucra en el juego Leo Madelon para que se haga cargo de su protagonismo, de ese protagonismo que tuvo en Patonato, pero reitero, siempre apostando a lo colectivo, si los nuevos se entienden e interpretan que la solidaridad para recuperar la pelota, la voluntad para mostrarse y ser opción, y el equipo como protagonista por encima de lo individual son los puntales de este equipo, probablemente logre un grupo rápido, y esa distancia que hay entre la esperanza del hincha y la satisfacción que ha mostrado hablando Leo Madelon se termina cristalizando en ese sueño que todo el mundo tatengue tiene, y que es apostar un poco más alto incluso que la Copa Sudamericana. Construirse sobre un piso muy, pero muy fértil, pero en el día a día y en lo nuevo está el gran desafío de esta unión que mañana ante Racing levantará el telón de esta nueva Superliga.